Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos en esta ocasión nos acompañarán embajadores de dos países hermanos en la República Dominicana, me refiero a los embajadores de México y de Brasil, estos para conversar sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en sus países y en general en Latinoamérica. Hablaremos sobre cuál ha sido la relación entre el tiempo de cuarentena y la caída económica, sobre cuáles son los factores que hemos aprendido, cuál ha sido nuestra capacidad de respuesta como país. Yo pienso que este es un momento amigos en el que debemos enfocarnos en el aprendizaje, en el aprendizaje ante la crisis y copiar lo bueno y corregir los errores, esto nunca había pasado. Todos los países hemos caído en nuestro crecimiento, por eso hoy analizaremos cuáles han sido estos factores que agudizaron las crisis. Fíjense que tuvimos crisis sanitaria que fue la que desencadenó todo, una crisis social y una crisis económica producida por la primera en todos nuestros países y se dice que Latinoamérica fue uno de los sectores más agudizados, donde más se agudizó, entonces analizaremos cuáles han sido los factores que ayudaron a neutralizar esta crisis. Pongo como ejemplo nuestro país, la República Dominicana. Nuestro país, la caída del PIB causada por el COVID-19 en el 2020 fue de un 6.7, enorme. Una caída es la más alta desde el 1966, época bueno que ni nos recordamos porque hace más de 50 años donde había luchas internas y demás. Otro periodo que todos recordamos por las grandes devaluaciones y por la caída también del PIB fue la de la crisis financiera de los bancos en el 2006. Pero la verdad es que también hay que decir que nuestro país logró antes del COVID-19 un periodo de 16 años consecutivos de crecimiento. Hoy queremos ver cuáles son esos factores que han ayudado a sortear la crisis, como por ejemplo diversificación de las economías, ayudas de los gobiernos, un equilibrio entre cuidarnos para no contagiarnos, o sea tiempos de cuarentena y liberalización del movimiento de las personas. Bueno amigos, para hablar sobre estos temas nos acompañarán los embajadores de México y de Brasil designados en la República Dominicana. Nos referimos a los embajadores Carlos Peña Fiel y Clemente Baenas Soares. Nos vamos a la pausa y regresamos con nuestros invitados. Amigos, ya estamos con nuestros invitados, los embajadores Clemente Baena Soares y Carlos Peña Fiel. Carlos es el embajador de México y Clemente es el embajador de Brasil. Ya el embajador Clemente tiene muchos años, ¿verdad? Aquí, ¿cuántos años tienes ya? Casi cinco años. Casi cinco. El embajador Carlos es más joven en el país, tiene como un año y medio. Año y medio, año y medio. Como año y medio, pero ya yo creo que los latinoamericanos tenemos una idiosincrasia muy parecida, a pesar de que Brasil habla un idioma distinto, el portugués. Pienso que tenemos así como la misma sintonía, ¿verdad Clemente? Te sientes un poco en tu tierra, bueno, ya es un poco tuya, tienes cinco años y tu esposa también se ha adaptado perfectamente. Perfectamente. Les va a dar trabajo salir de la República Dominicana. Va, corazón va. Sí, sí, se va a estremecer. La vida diplomática tiene cosas lindas y cosas tristes y es eso de dejar a tantos amigos, pero como gracias a Dios existe la tecnología, ya no se nos van del todo. Tengo buenos amigos que estuvieron aquí, que nos seguimos comunicando. Sí, inclusive participando del programa juntos. Exacto, de hecho. Qué bien. Bueno, pero hoy vamos a hablar de un tema que nos sigue preocupando a todos y es tanto el tema de la pandemia y cómo ha tocado nuestros países como esto de la recuperación económica. La verdad es que tanto nos afecta, tanto afecta a los gobiernos, a los empresarios, a los consumidores. De hecho, vemos, está hace, lo recuerdo porque me acaba de llegar de nuevo, pero me ha llegado tantas veces, este video en Roma, personas tumbando verjas y diciendo que necesitan libertad y que no pueden con las cuarentenas y que los negocios están quebrando. Pero, como decía en la introducción, es una línea muy fina que los gobiernos y nosotros los ciudadanos y todos tenemos que seguir para poder salir nuestras economías de esta pandemia, de esta crisis, entre lo que es una cuarentena y lo que es ir soltando cada vez. Entonces, yo quisiera que ustedes me hablaran en específico de cada uno de sus países, pero también hiciéramos como una evaluación de qué se ha hecho mal y qué se ha hecho bien, hasta qué punto es importante y posible una diversificación económica. Por ejemplo, nosotros que somos un país pequeño, vamos logrando poco a poco lo que es una diversificación. Nosotros tenemos una economía orientada hacia el turismo, que es el área que más se ha afectado por la pandemia. Pero ustedes también, Brasil es un país muy turístico, México es un país muy turístico, pero además ustedes son los países más grandes de Latinoamérica. O sea que además tienen la fortaleza de tener una población enorme, pero al mismo tiempo también tienen los problemas que también incluye ser un país enorme, México, Brasil, son países que muchas veces se van de las manos. ¿Cómo podríamos evaluar por un lado lo que es Latinoamérica y su comportamiento, su actuación ante la pandemia y ya por separado en lo que es Brasil y lo que es México? Vamos a ver, ¿quién comienza? Bueno, pues antes que nada, Mónica, déjame agradecerte la invitación y empezaría diciendo que esta pandemia, esta crisis, primero sanitaria, después económica y pareciera que va a haber una tercera etapa que se va a llamar de deuda, nos está pegando a todos. A todos. A todos, pero no a todos por igual. Exactamente. Sin lugar a dudas se está incrementando las diferencias, las brechas que existían entre los más afortunados y los menos afortunados, por decirlo en esos términos. Este, tanto a nivel de sociedades como a nivel de países, desde el concierto mundial. Déjame darte un dato interesante y alarmante. Al 11 de abril, 42 países todavía no han iniciado su plan de vacunación. Este, esto es un tema que nos debe de preocupar como humanidad. Claro. Este, el sistema COVAX empieza a jalar, es una muy buena idea, es una gran iniciativa, este, pero no ha funcionado como debería. Y la resolución 74.274 de la Asamblea General de Naciones Unidas, pues simple y sencillamente no se ha llevado a cabo, o no como fue planteada y como fue aceptada por todos los países en la última reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas. En este proceso de disparidad, la vacuna, por hablar de un tema muy específico, que nos da tranquilidad, nos da certeza y nos permite entrar en un horizonte de planeación, de planeación, digámoslo de alguna forma, de certidumbre, de certeza, pues ha sido concentrada en 13 países, concentran más de tres cuartos de las dosis de vacunas aplicadas. Muchos más que las que necesitan. En algunos casos. Este, y estos 13 países representan más del 60% del Producto Interno Bruto Mundial. Es decir, se ha concentrado en los países de mayores ingresos fundamentalmente. Este proceso, ¿hacia dónde nos está llevando como humanidad? Yo lo planteo al auditorio y en el caso de México estamos convencidos que debe de ser a través de la fraternidad, de la cooperación internacional y del multilateralismo como debemos enfrentar esta situación. La verdad es que no lo hemos hecho ni con la crisis sanitaria, ni con la crisis económica. Mucho menos. Y repito, pareciera que viene un tema de crisis de deuda. Aquí dejaría yo mi primera participación. Y antes de, muchas gracias, Carlos Peña Fiel. En este caso, Clemente, cuando Carlos ha planteado sobre la mesa los principales problemas, me gustaría que tú te refirieras un poco al problema de la deuda, que es un problema que nuestros países latinoamericanos tenemos desde antes de la pandemia y se nos ha agudizado tremendamente después de esta pandemia, donde no ha sido un problema provocado ni de mal manejo. Más bien, todo lo contrario. Incluso el buen manejo incluye esta deuda porque no queda de otra, como es una frase hecha que decimos en la República Dominicana. Si no se hubiesen endeudado nuestros gobiernos y en el caso particular de la República Dominicana, y me imagino con el de ustedes, en los de ustedes también es igual, hubiese sido peor. Porque ni si hubiéramos podido conseguir las vacunas, ni hubiéramos podido ayudar a las empresas y a las familias, pero ¿qué pasará con esta deuda? Cuando las reformas fiscales, en un momento como en el que vivimos, son tan difíciles de aplicar. ¿Cuál es el caso de Brasil, por ejemplo? Ya que conocemos el de la República Dominicana y podríamos decir que es dramático. ¿Cuál es el caso de Brasil, Clemente Baena? Bueno, primero, muchas gracias, Mónica, una vez más. Un gran gusto estar en su programa. Gracias. Mi querido embajador Carlos, querido amigo. Y tengo México y corazón porque tengo un hijo mexicano allá. Entonces, tengo un cariño muy especial por México. Bueno, el tema de nuestro encuentro acá es un tema triste. Es una pandemia que ha impactado e impacta en Brasil con mucha ferocidad. Hay, en este momento, 360 mil muertos desde que empezó la pandemia. Uno de los países más afectados. Sí, uno de los países más afectados. Más de 10 millones de personas infectadas. Un promedio de muertes de más de 3 mil al día. Se puede hacer una situación muy difícil en los hospitales. Como se dice, no hay habitaciones suficientes para recibir a la gente que está ahí. Hay problemas incluso de oxígeno en el norte del país. Entonces, hay un impacto en la población, en la economía, cultural, en la educación. Pero, ¿cómo está Brasil haciendo para salir adelante o pasar ese obstáculo que tenemos? Es un país que tiene 220 millones de habitantes. Una disparidad económica muy clara entre el norte de Brasil y el sur de Brasil. Tenemos la Amazonía. Hay ciudades muy aisladas. Incluso hay indígenas que nunca fueron contactados. Yo sufrío. Para nada. Y la situación de cada estado o cada provincia de Brasil es muy distinta. Y me acuerdo que al iniciar su programa, dice, ¿cómo hacer el equilibrio entre dejar a la población movimentarse y la economía? Yo creo que es la principal pregunta. ¿Cómo armonizar? Si tú sales de un lockdown, como la mayor ciudad de Brasil, São Paulo, ha hecho ahí hace tres semanas, cuatro semanas. Y para una como río, que depende mucho del turismo, que va mucho, el flujo de turistas es grande, que depende de la economía del río, de la llegada. Y muchos del turista interno, ¿no? El brasileño. Porque acá, en México, hay más turistas que en Brasil. Pero nosotros tenemos ese movimiento interno de Brasil, que no puede, en algunos casos, no puede salir de su ciudad, no puede viajar. Ese yo creo que es el desafío. Además, hay que comprar la vacuna. Brasil, yo creo que firmó contrato con más de 500 millones de vacunas. ¡Wow! A lo largo de 2020 hasta el fin de 2021. ¿Cómo se compra todo eso? Hay dos institutos de, como se dice, de pesquisas en Brasil, que es el Instituto Butantan y Fiocruz, que firmó un acuerdo con China para importar insumos y hacer la vacuna en Brasil. Yo creo que México también está desarrollando una patria. Pero eso no ha comenzado, no ha comenzado. Sí, sí, ya ha comenzado. Yo no sé, en México, hay una, en desarrollo de una vacuna que se llama patria. En nuestro caso, nosotros estamos envasando ya la vacuna china, de CanSino, se está envasando ya en México, se importa granel y las dosis individuales se están haciendo en México. Eso nos permite ser mucho más eficientes. Y desde cuando empieza la pandemia, en términos de política exterior, se establecen tres líneas, tres grandes líneas de acción. Una es nuestro trabajo bilateral, donde salimos como todos a buscar implementos médicos. Y nosotros, nuestro sistema de salud, como la mayoría de los países, no estaba preparado. Y creo que una de las grandes lecciones que nos deja esta crisis es que, cuando vemos los datos de la OCDE, durante los últimos 20 años, de 2000 a 2018, 2019, todos los países, salvo China, Japón y Corea, disminuyeron su número de camas por cada 100 mil habitantes. Todos. ¡Wow! Esto, obviamente, al llegar la pandemia, encuentra con una gran debilidad a nuestros sistemas sanitarios. Nos obliga a salir al mercado, a comprar a veces a precios estratosféricos, distintos implementos. En un momento donde se dispararon los precios tremendamente. Y el dólar en Brasil subió, entonces, aún más caro. Un más caro. Casi en todos los países. Sí, sí. Y bueno, nosotros establecimos una estrategia bilateral, sobre todo con estos Unidos, China y la Unión Europea. Hay que decirlo, recibimos un gran apoyo. Primero, para comprar ventiladores y ciertos implementos. Y ahorita, en el tema de la vacuna, tuvimos la deferencia por parte del gobierno y del pueblo norteamericano, de que las primeras vacunas Pfizer que salieron de Estados Unidos fue hacia México. Y bueno, también esto ha sido producto de un trabajo de nuestra Cancillería en forma bilateral. Nuestro segundo gran pilar fue el aspecto multilateral. Hace poco más de un año, en la reunión del G20, el presidente López Obrador ya mencionaba la necesidad de que… Hacía un llamado a la fraternidad entre los pueblos y que en forma conjunta y multilateral afrontáramos el reto. Esto devino en una propuesta que presentó el gobierno de México, de Naciones Unidas, que fue apoyado por Brasil, dicho sea de paso, y por República Dominicana, y que culminó con la resolución 74, 274 de la Asamblea General de Naciones Unidas, haciendo un llamado a que hubiera una distribución justa, equitativa, y en los mejores tiempos posibles de la vacuna y de los implementos médicos. Mucho en este espíritu de que nadie se quedará atrás. Y el tercer gran pilar fue el desarrollar tecnología propia. En este sentido se iniciaron, se financiaron 19 proyectos de investigación. En este momento tenemos uno que va muy avanzado, que es la vacuna Patria, que ya estamos ahorita en la fase de pruebas de análisis con seres humanos. Se espera que podemos pasar a la fase 2 y fase 3 y que para fines de este año se pueda ya tener autorizada esta vacuna. Si todo sale bien, esto ya sería una vacuna de segunda generación contra el COVID. Esto generaría un gran ahorro para México, porque, dicho sea de paso, las vacunas se han ido a la estratosfera a los precios. Hay un mercado, pudiéramos decir que hasta criminal al respecto. Y bueno, México ha establecido estos tres grandes canales en términos de su política exterior para enfrentar el tema del COVID. En términos de deuda, nosotros, el gobierno de México, primero vio hacia los grandes deudores que se tenían. Afortunadamente de esos grandes deudores, la mayoría decidieron ponerse al corriente. Y eso nos liberó una importante cantidad de recursos. Nos apretamos el cinturón. El gobierno federal hizo una importante reducción de sus gastos. Y combatimos frontalmente la corrupción, porque, como tú sabes, como todos ustedes saben, México es un importante país productor de petróleo. Y a nosotros nos robaban de los ductos de Pemex el orden de 65 mil millones de pesos al año. Era una cantidad. Y eso realmente se ha corregido. Aproximadamente ya de ese monto, todavía no siguen. Sigue habiendo huachicol, le llamamos, robo de ductos, pero se ha reducido en aproximadamente un 90, 95 por ciento. Se sigue combatiendo. Era toda una mafia la que había alrededor. Bueno, con decirte que robaban de algunos ductos turbosina. ¡Wow! O sea, pudiera uno imaginarse de que, bueno, va a un ducto, una gente humilde, va y le hace un hoyito, y pone un bidoncito, y va y le pone a su camioneta diésel o... No, no, robaban turbosina. ¡Dios mío! Y esa, pues, nada más la consumen los aviones, ¿no? ¡Wow! Entonces, obviamente... Era una mafia organizada. ¡Claro! ¡Claro, claro! O sea, para surtir... Y con qué tecnología tenían que hacerlo para que no se contaminara, ¿no? Porque... La gasolina que es la más pura. Sí, la de mayor octanaje, para que precisamente funcionen las turbinas, bueno... ¡Aviona! ¡Claro! Y si esa turbosina estuviera contaminada, bueno, el avión se viene para abajo, ¿no? ¡Tran simple como eso! O sea, que no se hacían con una tecnología muy fina. Con alta tecnología. Entonces, era toda una mafia. Eso hablaba de lo... Es un buen ejemplo de hasta dónde había llegado la corrupción. La corrupción de la corrupción en nuestros países latinoamericanos está totalmente... Están totalmente copados. Ha habido justamente antes de la pandemia, con todos estos casos de corrupción que salieron al tapete, pues, se vio. Y así como estamos nosotros también tratando de corregir, que también estuvimos implicados en muchísimos casos de corrupción y no se han podido corregir del todo, pero sería un gran alivio para la economía de cada uno de nuestros países poder también, no solamente sangrar a los ciudadanos, o sea, pedir al pago de impuestos, sino que el gobierno también tiene que ajustarse los cinturones. Nos vamos a ir a la pausa y cuando vengamos, me gustaría ver cuál es el escenario que ya Carlos Peña Fiel comenzó a hablar sobre eso. ¿Por qué es que yo no acabo de imaginarme cuál es el escenario para el pago de la deuda? Y seguir con todos los gastos necesarios para seguir saliendo de la pandemia y continuar con el crecimiento, que también es bueno decir que para este año 2021, sí, por todos los organismos que han hecho las predicciones, incluyendo al FMI, han dicho que creceremos. Todos los países de Latinoamérica, excepto Venezuela, que todavía tendrá un crecimiento negativo de un 10%, crecerán unos más que otros. Y que China, que fue el único país que creció en el 2019, crecerá por un orden de un 12% en el 2021 y Estados Unidos, creo que un 6%. O sea que los países, de hecho, en el caso de Estados Unidos y China, crecerán más que antes de la pandemia. Eso también hay analistas que lo ponen en duda, diciendo que es para crear mejores expectativas y que se desvíen las inversiones. No sé, quizás puede ser también después de una crisis. A veces hay... Ahí es un efecto estadístico, ¿eh? Es un escenario optimista, ¿no? Y además es estadístico, porque si tú estabas en 100, por decir algo, y bajas a 95 y después regresas a 100, cuando ves la base comparativa estadísticamente, pon tú que bajaste 5, pero a la hora de que comparas el 95 creciste 6, ¿no? Claro, claro. Pero para llegar otra vez al mismo 100. Entonces, es un juego, hay que decirlo, es un juego estadístico, pero también hay que señalar que de los escenarios que había a fines del año pasado y de los que hay en este momento, todos los organismos internacionales han mejorado los escenarios de crecimiento, lo cual quiere decir que las economías se están recuperando más rápido de lo que se había pensado. Es muy importante esto que ha dicho Carlos Peña Fidel y es que si nosotros, por ejemplo, como país crecemos un 6 que está proyectado, no quiere decir que ese 6 va a ser de donde estábamos antes de la pandemia, sino que todavía estaremos en un crecimiento negativo. O sea, eso es importante. No es que vamos a estar igual que antes ni mejor por lejos. Nos vamos a la pausa, pero volvemos de inmediato. Amigos, continuamos con los embajadores acreditados en la República Dominicana de Brasil. y de México. Carlos Peña Fiel y Clemente Baena Soares nos acompañan en esta entrega. Vicente, Clemente, te preguntaba en el segmento pasado, ya Carlos ha hecho un poco este escenario, ¿cómo ves el escenario de la deuda? No solamente en tu país, en Brasil, que repito, tanto Brasil como México, como México son países muy grandes y de muchas desigualdades, no solamente en Brasil, sino en toda Latinoamérica. ¿Cómo enfrentar estas deudas, este escenario, esta sobrecarga de deuda y seguir para adelante 2021, 2022, cómo cumplir con estos pagos, que es fundamental en un mundo como en el que vivimos para nuestra credibilidad y el mismo acceso a nuevos recursos frescos después de esto? Bueno, en Brasil, muchos gastos con la compra de vacunas, con medicinas, con nuevos planes, incluso para la compra de tablets, ¿no? Tabletas. Para la educación, por ejemplo. Para la educación, pero ahí tenemos un problema, porque como Brasil es grande, hay niños que viven en el norte que no tienen acceso, tienen tabletas pero no tienen acceso a la internet, entonces más una inversión que tú tienes que poner una internet móvil para que esos niños no pierdan su año escolar, ¿no? Un gasto más. Brasil, bueno, tenía una planificación para 2020, 2021, 2022, claro que con la pandemia todo se, yo no quisiera ser ministro de Economía, porque en este momento, porque incluso como la prioridad, entonces una de ellas fue de negociar con los, como anticipo embajador de México, con los acreedores, que tiene para que un tiempo a más o se renegociar los pagos para que tú dé un respiro, esto tiene sus gastos para direccionar a otra prioridad. Eso ya se ha hecho, entonces. O sea, se han renegociado tanto en México como en Brasil todas estas deudas. Sí. Sí, importante señalar que dentro del escenario, afortunadamente hay un exceso de liquidez a nivel mundial. Claro. Y esto quiere decir que hay dinero barato. Es verdad. Y intereses. Y intereses bajos. Entonces, esto de alguna forma ha ayudado a que la carga del servicio de la deuda no se haya incrementado. Muchos países como Brasil, como México, han aprovechado para renegociar plazos. Sí, en términos mucho más favorables. Es preferible que se renegocie y no se le devuelve el dinero en un momento donde el acreedor no va a tener donde colocarlo. Ajá. Y al acreedor tampoco le interesa que se lo devuelvan, ¿no? Sí, exacto. ¿Por qué? Me interesa que tú te quedes dentro. Exacto. Y aquí, también hay que ser muy claro, hoy no hay una crisis de deuda, pero es importante que todos tengamos claro que ha habido un sobreendeudamiento de la mayoría de los países y de las familias. Hay muchas familias que se han endeudado. O sea, no solamente se ha dado a nivel gubernamental, se ha dado a nivel microeconómico, familiar, empresarial. Hay muchas empresas que se han endeudado para… Y han quebrado. Cerraron. Y otras que han cerrado. Entonces, hay que tener esto claro para que las políticas públicas, tanto locales como globales que se estén generando, tengan este escenario en mente. ¿Para qué? Para evitar una crisis de la deuda en donde todos perdemos. En el caso mexicano, si bien toda esta crisis sanitaria nos ha generado un importante gasto de recursos, por las condiciones de México, y aquí debo decir que cada país es diferente, nosotros no nos hemos endeudado. Todo lo hemos solucionado a través de combate a la corrupción, cobro de los que debía… O sea, ustedes no están sobreendeudados más de lo que estaban antes. Nosotros estamos igual que como estábamos antes. Hubo una renegociación de los… O sea, si tú tenías que pagar X en dos meses, te pagas X en seis meses. Exacto. Y si tenías que pagar una tasa, voy a decir cualquier número, de cinco y ahorita el dinero está barato, bueno, sacamos tasas de cuatro, de tres, ¿no? Y eso… O sea, hasta beneficia. Sí, 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 hasta se beneficia. Pero nosotros no incrementamos nuestra deuda, la deuda gubernamental no se incrementó. Entonces, los recursos, tanto para fortalecer el sistema de salud como para los programas sociales, salieron de ahorro público, de apretarnos el cinturón. Y mira que a las embajadas nos han apretado mucho el cinturón. Entonces, son testigos. Somos víctimas. Impacta. Sí nos han impactado. Ha salido de ahorros públicos importantes, ha salido de combate a la corrupción, ha salido de buscar recuperar cartera vencida de deudores fiscales. Así es como se ha financiado nuestra estrategia de gasto, ha ido dirigida para precisamente no se ampliar aún más esta desigualdad que hay en nuestro país y que es muy dolorosa. Los dineros han ido directamente a los que menos tienen. Los números dicen que la estrategia ha funcionado, dado que, por ejemplo, la venta en tiendas de autoservicio, en supermercados, comparado marzo de 2019 con… Perdón, febrero, porque los números de marzo no han salido. Febrero de 2020 contra febrero de 2021. Se han incrementado en términos reales. 4 o 5 por ciento, no recuerdo. Eso quiere decir que el consumo… Que el mercado interno, a nivel de lo que consumen las familias, no ha tenido una caída vertiginosa. Se ha mantenido, a lo mejor en algunos hogares sí se ha disminuido, pero en términos generales no. El consumo interno se ha mantenido ahí. Eso es un elemento dinamizador de la economía. Y, bueno, en el caso mexicano, pues tendríamos que hablar de qué es lo que sigue. Pero si me permites, antes de eso, cederle la palabra a mi querido amigo, colega, que se la quité abruptamente. No, para nada. Siempre es un placer escucharte. En Brasil, o sea, hubo, como acá, yo creo que en México también un auxilio emergencial. El gobierno dio plata a los menos, a la gente que perdió empleo, a la gente que no tenía cómo sustentarse o sustenerse con la pandemia. Porque muchos de los empleos se fueron abajo. Y durante este tiempo que terminó ese auxilio, terminó en diciembre y hubo una prórroga. Sí, igual que aquí. Hasta junio, julio, ahora, lo que proporciona un movimiento en la economía local. Muchas empresas quebraron, pero la gente aún más, porque no tenía que comer. Entonces, ¿cuál es el auxilio? Se movimenta algunas, las tiendas, se movimentan los mercados, se movimenta la economía. Pero un factor ahí más amplio, o sea, hubo una reducción de las importaciones de China el año pasado. De China, Estados Unidos, se bajó mucho la producción. Con eso, Brasil tiene el principal mercado para Brasil y China. Que de hecho, eso fue lo que lo hizo ustedes posicionar, se hace en la década pasada. Sí, por eso, ¿cómo bajó la importación? ¿Bajó la producción? ¿Y ustedes le pasó lo mismo con Estados Unidos? Sí, nosotros nos convertimos, a partir del año pasado, y el último dato publicado por Estados Unidos, así señala, en el principal socio comercial de Estados Unidos. Exacto. Por arriba de China y de Canadá. Creo que tenemos un 67% de exportaciones hacia los Estados Unidos, ustedes. Nosotros tenemos una intensa relación bilateral, no solamente económica, con Estados Unidos. Hay que decir, hay que comentar que existen entre 30 y 35 millones, dependiendo de la fuente que tome uno, entre 30 y 35 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. La mayor colonia de norteamericanos fuera de Estados Unidos está en México. Y bueno, esto nos... Por dos lados, ¿no? Sí, sí, por los dos lados. Por los dos lados. Entonces, nuestra relación bilateral no solamente se circunscribe al terreno económico, es una relación muy intensa en muchas ramas y en muchos sentidos. Y por eso hago este acotamiento. Y bueno, la política económica que ha seguido los Estados Unidos, la firma, la renovación y un tratado libre de comercio versión 2.0, por decirlo en términos coloquiales, pues nos ha llevado a intensificar aún más esta relación comercial. Tenemos importantes encadenamientos productivos, cadenas de valor ya muy sólidas, que se buscaron cuidar durante la pandemia. Y esto nos lleva a que, sumado a las importaciones y las exportaciones hacia Estados Unidos, entre México y Estados Unidos... ¿Cómo queda la balanza? Tenemos una relación favorable a México... Sí, que por eso era que Trump se quejaba tanto. Esa es otra historia. Eso es pasado ya. Pero mira, también hay que... Y ahorita que hablas de la balanza, hay un tema que no se me debe pasar, porque debe ser un reconocimiento a la fraternidad de nuestros migrantes. Y creo que aquí debo incluir también a los dominicanos, en donde el número de remesas se ha incrementado. El año pasado en México fueron más de 40 mil millones de dólares. Eso es increíble. Y esto habla de la fraternidad de los migrantes mexicanos con sus familias, ha ayudado mucho. Y también habla Carlos, y no hay que olvidarlo, del estímulo económico en Estados Unidos, porque generalmente, de hecho, por ejemplo, en la República Dominicana, son los dominicanos en Estados Unidos los que han aumentado las remesas. Porque, por ejemplo, en España bajaron. Entonces, fíjense cómo en este mundo globalizado que vivimos, todo se refleja en todo. Y también añado, en lo que ustedes han estado diciendo, tanto Clemente como tú, Carlos, que aunque Clemente se ha referido a que este crecimiento proyectado de China y Estados Unidos es demasiado optimista, pero el hecho de que... A mi juicio. A tu juicio, pero que el hecho de que vayan a crecer como quiera va a dinamizar muchísimo sus economías, no solamente por las remesas, sino también por las exportaciones. La globalización. Exacto, la globalización. Y hay un impacto inmediato. Exacto, o sea que aquí vivimos un mundo interrelacionado, querramos o no. Sí, las economías se están recuperando. En el caso mexicano, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, primero nos ubicaban un poquito arriba del 3%, después arriba del 4%, 4.1%, ahorita tenemos una expectativa realista de que la economía crecerá posiblemente hasta el 5% en el caso mexicano. Y el gobierno, ahí vamos, no es para echar campanas al aire. Eso también hay que decirlo. Y hay que rectarle la bajada. Afortunadamente nuestros gobiernos, y creo que aquí también puedo incluir al gobierno de República Dominicana, han tenido una política monetaria responsable, y esto se ve reflejado en tipos de cambio estables. el tipo de cambio dominicano está bastante estable está bastante estable incluso bajó en medio de la pandemia nunca lo hubiéramos pensado tienen un muy buen nivel de reservas en el caso mexicano de igual forma nosotros tenemos un esquema de libre flotación llegamos a estar hasta de 20 hasta 27 pesos por dólar ahorita estamos ya en los niveles previos a la pandemia incluso ha bajado un poquito y esto nos da esto quiere decir que los fundamentales macroeconómicos están estables creo que repito y sin echar campanas al aire hay una buena expectativa de que la recuperación se dé bien y yo añadiría que hay una teoría que es la teoría del dique y dice que cuando tenemos un dique y de repente se empiezan a juntar sedimentos hay dos opciones o le pone uno más agua para que el para que el vaco suba y normalmente solemos hacer eso porque es lo más cómodo la pandemia nos ha obligado que ha bajado el nivel del agua nos ha obligado a dragar el dique exacto que es lo que realmente funciona y a quitar las ineficiencias la corrupción es una ineficiencia este que así que hacen que el marco se atore entonces yo creo que en términos generales pudiéramos pensar que pese a lo doloroso que es la pandemia que ha sido la pandemia sobre todo en el tema de pérdida de vidas humanas nuestras economías si hace si seguimos haciendo bien las cosas este si no caemos en falsas puertas abrimos falsas puertas creo que que podrán salir fortalecidas y repito creo que tenemos que tener la vista en ayudar a los que menos tienen tanto a nivel interno como como a nivel externo ya en el concierto en el concierto global este y un poco retomando la la iniciativa de Naciones Unidas nadie se debe de quedar atrás bueno yo tengo algunos años más que Carlos acá pocos amigos entonces yo soy más cauteloso no sé porque está en marcha la vacunación si todos los países vacunados hay 42 como tú dices que aún ni siquiera empezaron a vacunarse que es un problema que creo que Naciones Unidas yo creo que por la logística dificultad de enviar la la COVAX que es de la de las Naciones Unidas un poco como llegar a la vacuna a la gente que necesita mucho en África y África en América yo sé y África también tiene otros problemas de ebola entonces es una cosa en América también entonces Brasil firmó hace un mes con COVAX para recibir pero va a tardar también con de Rusia Sputnik también se importó hay varias cosas que están por llegar pero no se sabe si la vacuna va a funcionar hay variantes incluso una variante brasileña bueno en Brasil tremenda variante surafricana o de Reino Unido también entonces Brasil tiene una previsión de los fundamentales de CEPAD Banco Mundial viene de crecer entre 2 y 3 por ciento es es optimista pero tenemos que ver un poco evaluar cómo será el impacto de la vacunación la gente la gente va a salir después para consumir la vida va a regresar al normal o el nuevo normal cómo será yo creo que que todavía está por definirse tenemos justamente como tú has dicho en el inicio cómo equilibrar el movimiento de la gente y la economía si la gente no puede quedarse ahí en casa sin empleo aún más pobre porque nos vamos a morir de hambre entonces así es vamos a cerrar el comercio la economía hay que tener un balance muy delicado muy delicado porque también cuando hemos abierto hemos visto que ha rebrotado la pandemia es muy difícil sí es muy difícil pero tú tú abre un poco tres semanas después hay un un brote un brote sí algo que creo que debemos tener todos claridad es que la vacuna no es una varita mágica sí no lo es no nos garantiza que no nos vamos a enfermar claro nos puede ayudar a disminuir a disminuir el efecto y a que si nos llegamos a enfermar este sea no sea consecuencias fatales no este y en ese sentido no debemos como sociedad y como gobierno descuidarnos y bajar la guardia tenemos que ser muy responsables y creo que también es una de las enseñanzas que nos está dejando la pandemia a tener mayor conciencia no solamente individual sino social y saber que que pues todos estamos en este barco bueno la verdad es que primero que se nos acabó el tiempo pero segundo pero ya hacemos la parte dos la parte dos vamos a tener que hacer la parte dos y en esa parte dos vamos a analizar si realmente estamos tomando conciencia como personas como familias y como gobiernos si realmente el multilateralismo va a funcionar porque está planteado pero no está funcionando ni siquiera a la mitad está planteado si realmente van a mantenerse los valores de nuestras monedas o va a haber una caída después de la pandemia por el efecto de la deuda si realmente no vamos a tenernos que seguir endeudando o si vamos a tener que hacer reformas fiscales en nuestros países en un momento donde de dónde vamos a pagar más impuestos si las familias estamos endeudados los países estamos endeudados sin empleo muchos con deudas o sea es un como dice Clemente es un momento de incertidumbre y como dice Carlos que es un poco más tiene expectativas más positivas quisiéramos que así fuera o sea es un momento donde yo creo que lo que se llama es aún a poner atención desde el más pequeño de la casa hasta el más viejo y eso se traduce desde los ciudadanos hasta los gobernantes la corrupción también es otro aspecto que tenemos que ver si realmente se está corrigiendo porque por ejemplo en nuestro país yo creo que hay grandes esfuerzos por contener la corrupción pero no estoy segura que todo lo que se pueda hacer se esté haciendo de manera que yo creo que más que una segunda parte esto es un estudio constante y ustedes como embajadores de países latinoamericanos tienen en parte la responsabilidad de analizar lo que pasa en Latinoamérica lo que pasa en el país donde ustedes están depuestos y lo que pasa en sus países de origen porque eso es ser un embajador ahora incluso para intercambiar puntos de vista de cooperación con otro país yo creo que una América Latina unida así es necesitamos generar una América Latina unida necesitamos retomar esos canales de comunicación y de trabajo multilateral se están haciendo algunos esfuerzos se están haciendo algunos esfuerzos creo que en la OEA también y recordemos que en las crisis se generan sinergias y eso es lo que tenemos que lograr muchísimas gracias a los embajadores Carlos Peña Fiel y Clemente Baena por estar aquí compartiendo en Entre Puntos un placer Mónica gracias gracias por la oportunidad una vez más gracias a ustedes y a ustedes amigos televidentes nos volvemos a encontrar Mónica Mónica